Salieron uniformados como todos los días, pero esta vez su misión era concientizar a cientos de peatones. Son agentes del CAN de San Sebastián Salitrillo, impulsando una campaña para prevenir accidentes de tránsito. Como cuerpo de agentes municipales, en el marco del Día Mundial de Siniestros de Tránsito, hemos iniciado una campaña de orientación a la población, tomando en cuenta el cruce de esta frente a Ciudad Real que se ha vuelto altamente peligroso. Este es el kilómetro 73 y medio de la carretera panamericana frente a Ciudad Real, para muchos tramo conocido como el cruce de la muerte. En lo transcurrido del año, las autoridades contabilizan una cifra alarmante de personas atropelladas, y lo peor de todo, varias fallecidas. Hemos tenido en el laxo de este año ocho accidentes de tránsito, ocho personas atropelladas acá enfrente de Ciudad Real. De esas ocho personas tenemos cinco fatales. Esto es alarmante. Irónicamente, las personas prefieren arriesgar la vida ignorando esta pasarela. Cruzan cuatro carriles de carretera a pesar de los riesgos que corren. Por eso, el objetivo de los agentes del CAN es sensibilizar a la población. Para mí es muy bonito que ellos tomen esta iniciativa, pues usted sabe que esta calle es muy transitada y es muy peligrosa. Aquí han pasado muchos, muchos accidentes y está muy bien, porque así, por lo menos, ellos tratan la manera de evitar lo que se pueda, ¿verdad? Mientras no sé que ellos van a tomar iniciativa sobre la pasarela, pues nos queda muy retirada, pues porque la parada de buses está de este lado. Pues me parece muy bien la iniciativa que han tomado ellos, ¿verdad? Porque así podemos evitar varios problemas, varias muertes. El tema es alarmante. Por el momento, los agentes municipales continuarán en la zona para evitar desgracias. Sin embargo, la petición del gobierno local es la colocación de reductores de velocidad, porque la vida de muchos está en juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!